¿Qué tal? Un saludo a la comunidad bosística y arte marcialista. Soy Tomás Hermán y hoy hablamos de boseo. Tenemos, por supuesto, a nuestro pronosticador profesional, Enrique Pérez. Enrique, ¿qué tal, cómo estás? Buenas Tomás, de nuevo, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad una vez más y a todos vosotros que nos escucháis. Y aquí estamos una semanita más analizando todas las veladas y peleas más interesantes que tenemos esta semana. Tenemos un par de ellas, ¿no? Tenemos una por razón y la otra por el Sport. Sí, no es la semana más movidita ni las peleas más relevantes, más allá del Yard de Beterbiev, que sí es un campeonato muy importante. Pero bueno, pues tenemos cosas y vamos a por ellas. Hay semanas peores, como hace tres, cuatro, que no había nada allí por fin de año, etcétera. Así que no nos quejamos. Ya en febrero viene más cargado. Bucción, enero siempre es un poco suave, como de toma de contacto, como quien dice, y después ya empieza lo fuerte, febrero, marzo, etcétera. Así que nada, podemos empezar con la de Dazón, si quieres, que es más floja, entre comillas. Sí, vale, a ver qué es lo que tenemos por Dazón. Primero, destacamos a quién. Pues nada, en esta velada nos vamos a centrar en cuatro peleas, tampoco hay muchas más. Tenemos a Floyd, de Scofield, que es una promesa americana que a mí me gusta bastante. No me vuelve loco, pero sí que me gusta. Me recuerda un poco a Jaron Ennis, salvando las distancias, por lo menos de momento. Es un boxeador con buenos movimientos defensivos, habilidades, muy vistoso y también le gusta y se esfuerza en noquear, en dar espectáculo. No le vale con ganar y ya está. Él siempre intenta dar un poquito más y eso es lo que pedimos y sobre todo a una promesa que quiera destacar. Tiene un rival más complicado que los últimos que ha tenido, pero en principio yo confío que va a ganar sin problema y va a lucir bastante bien también. Sí que es cierto que es duro, mercado. Nunca lo han noqueado y sería pues la amiga de esta pelea es ver si lo noquean o no. Entonces pues si lo consigue sería un statement importante y si no pues esperemos que le gane lo suficientemente bien y sobrado para que siga creciendo su carrera y mejorando a partir de esta pelea. Te digo cuatro nombres, Jason Vélez, Lamont Roach, Chris Colbert y Oshaki Foster. Exacto. Son cuatro derrotas, no te han noqueado ninguno, son todos nivel mundial. Exactamente, son niveles muy altos. Sobre todo Oshaki Foster, por supuesto, está ahí tal. Chris Colbert, campeón mundial. Lamont Roach también está ahí y Jason Vélez, bueno, ha estado también despuntando. Y Jason Vélez le ha dado más de un susto a más de uno. Exacto. Pero fíjate, no ha noqueado, la verdad que es interesante, a mí me parece interesante a ver qué es lo que puede hacer este chico. A mí me gusta Schofield, si lo noquea, oye, es lo que comentas, ha perdido cuatro peleas contra cuatro nivel mundial y ninguno lo ha noqueado, incluso si no me equivoco, ninguno le ha hecho un knockdown, así que estamos seguros entre un boxeador muy duro en mercado y la incógnita de si Schofield será capaz de noquearlo o de ganar por cabo técnico o no. Vale. Y bueno, en esta velada pues también tenemos otras tres velas interesantes, como Óscar Collazo, Vectemir Melikudiev y el evento principal de Aixir Rocha. A mí la que más me gusta es la de Óscar Collazo, personalmente, creo que es la más igualada de la velada sin ser demasiado igualada sobre el papel ya de por sí. Esta velada, lo que más le falta a mi opinión es una pelea 50-50, aunque sea 70-30, una pelea igualada que con más incertidumbre, pero bueno, pues tenemos, ya te digo, nombres, promesas importantes, tanto Schofield, Rocha, Vectemir y Collazo, sobre todo, incluso sobre todo Collazo, son boxeadores llamados a ser campeones del mundo y a mover bastante. Óscar Collazo viene de una victoria importante contra el filipino. Se tumbaron mutuamente en el asalto 7, pero se recompuso muy bien y ganó casi todos los asaltos. A mí es un boxeador que me gusta mucho. Es estilo Caravaggio, pero parece que más duro, el puertorriqueño sí que destacaba mucho, lo veías y decías, este chico tiene muy buena pinta, pero luego a la hora de pelear le faltaba ese nivel defensivo y esa mandíbula, ser duro, levantarte y remontar y parece que este chico Collazo, pues siendo de un nivel similar en cuanto a ofensividad, tiene más recursos defensivos y es más duro y tal que el bueno de Caravaggio. Así que espero que gane. Se iba a pelear contra otro... Judel Reyes, mexicano. Judel Reyes. No, se va a pelear ahora con Judel Reyes, pero se iba a pelear con otro y se lo cambiaron a última hora, no me acuerdo quién era, pero en principio era un rival, si no recuerdo mal, de más nivel que Judel Reyes, que el mexicano. Pero bueno, sigue siendo un test complicado e importante, tiene que ganar y seguir sumando victorias para poder, antes que tarde, poder enfrentarse a un campeón del mundo o conseguir un título vacante, que es el objetivo de este chico. Mexicano duro, también. Tiene una derrota nada más, solamente por puntos, pero los mexicanos ya saben, creo que inferior técnicamente, muy inferior, también es más lento. El trabajo que hace Oscar Collazo está estupendo, le están exigiendo para cinco combates que tiene, están exigiendo porque el último combate, como dices, big saludar. No, no, le han puesto en el carril rápido, en el AVE. O sea, tú eres amante, eres muy bueno, vienes aquí, tienes que ganar cinco o diez peleas, cuantas más relevantes mejor, para coger experiencia, para ponerse en el ranking y pelear por el campeonato mundial, que es lo que quieren. Y Cotto Promotions, que es la que está detrás de él, la leyenda Miguel Cotto, tiene muchas esperanzas puestas en este chico puertorriqueño y seguro que antes que tarde va a estar peleando por un campeonato al mundo. Si sigue así, claro, el primer paso es ganar este fin de semana. Carrera maté, lo que siempre decimos. Haces buena carrera maté, te llevan bien. Este chico se ha pegado con Joan Aguilago, tiene victoria incluso sobre Júbergen Martínez, como el subcampeón olímpico que eliminó a nuestro Carmona. Vamos, que es importante. Cogió el AVE, lo que tú dices, te la metí yo en cuarta pelea. No, no es broma. No es broma. Además, lo hace bien y hace daño para el peso que tiene y sobre todo abajo. Me encanta cómo mete abajo, dobla arriba y abajo muy bien. Mete buenos golpes. Cambia las alturas muy bien, es rápido, el volumen es alto y al final, bueno, también con ese estilo te arriesgas a que te pillen y lo han pillado, pero se ha sabido recomponer y seguir ganando la pelea. Es un problema, así que no espero nada distinto en caso de que pase por apuros este fin de semana y yo creo que va a ganar bien el collazo. Me gusta mucho. ¿El Uzbeco? ¿Qué te parece? El Uzbeco le han puesto una pelea para que gane por KO y es más pronto que tarde mejor. Creo que es una pelea sin historia. A mí es un boxeador que me gusta, el Temir. Sí que es cierto que, bueno, pues tenía mejor pinta de la que acabó siendo después de esa derrota por KO feísima ante Rosado. Suto, el de Rosado. ¿A quién le da un susto a Rosado? Claro, no, pero es que eso al final pues le puede pasar a cualquiera y quién sabe, a lo mejor dentro de cinco años estamos hablando de 20.000 diciendo que bien le vino la derrota de Rosado porque corrigió errores fundamentales que tenía defensivos o lo que sea y yo creo que pues es un boxeador ofensivamente brutal. Aún encima es bastante grande para el peso, no está seco, le sobra incluso algo de peso, se podría decir, pero parece que tiene un motor espectacular, lanza muchas manos, pega el cuerpo increíble, tiene una pegada en diablada. Así que pues ya te digo, si aprendió de ese error que tuvo y tal, es un boxeador a tener en cuenta sin duda para el futuro y va a dar mucho que hablar porque a nadie le gusta que le peguen abajo y este chico es uno de los mejores especialistas en cuanto a lo que son las promesas que tenemos ahora. Y tiene muchísimo, muchísima experiencia. Como amateur, campeón mundial, ¿sabes que las dos ocasiones sabes quién lo frenó? Como amateur y como profesor, como en el campeonato, en el subcampeonato olímpico, la olimpiada, la final y la final mundial, ¿sabes quién lo frena? Arlen Lopes, el cubano. Te iba a decir un cubano seguro. Estaba dudando de Arlen Lopes o Lacruz, pero Lacruz es muy grande. O Lacruz también se ha enfrentado. Ah, bueno, pues mira. Te iba a decir un cubano seguro, pero no me la quería jugar entre Lopes o Lopes. Al final, Lopes es... Es que Lopes es top. Es que a mí me parece increíble, o sea, es el de los que más me gusta y ha ganado en dos pesos. Eso es tuilo, es increíble. Incluso más difícil que el de Lacruz, que sí es muy vistoso, manos abajo, no me tocas, pero es más efectivo, en mi opinión, Arlen Lopes. Ya no te digo solo en amateur, sino en una pelea de boxeo normal, lo que sea. Ofensiva. Que tiene. Me parece mejor Lopes. Y al final, pues Vectemir, pues incluso con Rosado, le estaba ganando bien y le hizo daño, que no es nada fácil y menos tan pronto. Pero bueno, pues es lo que tiene el boxeo. Te arriesgas de más, mides mal, te noquean y pasas de ser la gran promesa del boxeo uzbeko, viniendo del campo amateur, ganándole a todo el mundo, menos a los dos mejores libra por libra, prácticamente, como son Lopes y Lacruz, y te quedas ahí. Así que bueno, espero que con una victoria este fin de, y un par de breas más en 2023, lo tengamos en 2024 ya peleando con gente de nivel más alto. Porque es lo que se espera de él, ¿no? Sí, totalmente. Y el estelar, ¿qué te parece? Porque tampoco veo yo un rival al ganés, este tampoco lo veo un rival potente para Alexis Rocha. También le cambiaron al rival a última hora, que se iba a pelear con Anthony Young, si no me equivoco, o Alexis Rocha. Y nada, pues le pusieron lo que pudieron, como quien dice, le encontraron a este chico para salvar el main event y la velada. Pues alucirse a Alexis Rocha, y a ver si no queda, porque ya va desde la gran victoria que tuvo contra Blair Cops, si no me equivoco, no volvió a ganar por KO. Eso que en sus últimas peleas sí que lo intentó contra rivales inferiores. Así que me imagino que este fin de semana va a intentarlo sí o sí. Y sería más sorprendente que no sorprendente que ganase por puntos, porque bueno, la diferencia de nivel es grande. Sí, la diferencia de nivel es grande, lo que ocurre es que hay dos cosas nada más que me fijo en el... porque hay poquitas cosas para ver de Lashi, etc. Que hay ganés, que los ganés son súper duros, normalmente pegan muy fuerte y asimilan mucho castigo. No, y físicamente son unos toros. Son unos toros. Este, de las derrotas que tiene, que son cinco derrotas, son todas por puntos. A lo mejor le da el trabajo y tal, y no aburre un rato. No, yo, o sea, las cuotas... Hoy no comenté cuotas, como hago siempre, porque son todos 1-0-3, 1-0-2, 1-0-4, etc. Pero, por ejemplo, en esta pelea las cuotas son KO 1-36 y decisión 3, o eran así ayer, a lo mejor ya cambiaron. La verdad, no os voy a mentir, no lo chequeé hace un momento, así que, si no es 3-1-36, pues será 2-75-1-40. Pero es favorito el KO, y yo, como un único más, creo que tiene valor, que puedan ir largo en esta pelea, ya que los ganeses de por sí son duros. Este chico, en su récord, ha demostrado que no cae. Físicamente son portentos, y no sería raro que Alexis Rocha ganase por puntos. Se supone que debería ganar por KO, pero yo no las tengo todas conmigo, ni mucho menos. Bueno, a veces no se nos hace muy larga la velada. Pero bueno, interesante, ves cositas interesantes, ves a estos prospectos que están sobresaliendo, que nos están llevando en plan cohete, y yo creo que me interesan más incluso los combates anteriores, también que incluso el estelar y... Sí, no vamos a engañar a nadie. Es una velada floja y un main event horrible. Pero bueno, nos vale todo. El sábado por la noche se va a ver. Eso sí, es lo importante. Vamos con la de Eurosport, que es... Esta ya tiene más migas, sí. Eso tiene más chicha. A ver, cuenta. Sí, o sea, yo creo que esta velada, pues, incluso las promesas ya de por sí, no digo que sean mejores que las americanas, pero sí que más importantes a nivel nacional. Tenemos los hermanos Itauma y varias promesas más que van a dar que hablar en el Reino Unido de los próximos años. Umar Cam, perdón, Umar Cam, también. Umar Cam. Está ahí, que no sé, me gusta. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. A ver si sigue así, no sé bien abajo, pero sí que tiene buena pinta. Es una velada, ya te digo, tiene un undercard típico de Frank Warren, que es estilo top rank total, promesas contra gente que casi no tiene opción de ganarles. Y luego tenemos el main event, que es un peleón importantísimo por tres títulos mundiales. Peter Biev contra Allarde, el main event, que es otro peleón muy bueno. Tenemos campeonatos del mundo, peleas igualadas, e incluso las promesas son más importantes en cuanto a las nacionales, son más importantes en su propio país las inglesas que las americanas que tenemos allá este sábado. Así que, bueno, yo quería centrarme en los hermanos Itauma, que tanto el uno como el otro son muy buenos, uno más grande que otro. Pero bueno, Karol lleva más tiempo en el ámbito profesional, no mucho más. Su hermano Moses está debutando. A mí Karol me gusta mucho. Creo que es un boxeador muy rápido, técnicamente bastante bueno, tácticamente y de movimientos va bien también y pega. Así que tiene casi todo, no es completo. Veremos cómo se desarrolla su carrera. En el campo amateur lo hizo bien y yo confío en que pueda llegar a ser uno de los jugadores importantes de su peso en Reino Unido, Europa e incluso a nivel mundial. Confío bastante en Karol. Moses es más una incógnita, hemos visto menos de él, evidentemente. También tiene buena pinta. Mucha gente en Reino Unido dice que va a ser uno de los tíos grandes a tener muy en cuenta en el futuro. Es más joven que Karol y debuta este fin de año. Así que es todo incógnita, con muchas ganas de ver a los dos y a ver qué nos ofrecen. Pues sí, la verdad que sí, con ganas. La verdad que dejaron un buen sabor. La verdad, anterior de Dazón, creo que fue una de las últimas también vimos a Karol. Perdón, de Eurosport lo vimos y dejó muy buenas sensaciones. Yo me acuerdo que los cursos... Sí, lo que había colocado el último asalto, sucedió bien y era una pelea bastante complicadilla para los niveles de su carrera. Inclusive me hablaron bien de él. Oye, mira, has visto a este chico y tal, tal. Sí, sí, los movimientos técnicos que tiene, acciones buenas. La verdad que merece la pena. Hay que seguirlo. Y Tauma, los hermanos de Tauma, vamos a ver, el hermano, pero sobre todo Karol, que ya lo hemos visto. Tiene un rival ahí que, bueno, es un jornalero, evidentemente. Vamos, Ezequiel Maderna. Se ha pegado con muchísima gente fuerte. Sí, pero no es una pelea facilísima. O sea, tiene que hacerlo bien. Si no está dormido, puede llevarse un susto. Exacto. O sea, que Ezequiel Maderna, ojo, que se ha pegado con gente muy, muy buena también. Entonces, claro, tiene que estar atento. A ver que no se venga abajo. Pues sí, pues sí, está claro. Ya te digo. Me gusta mucho Karol. Tengo bastante incertidumbre con su hermano porque he leído que hablan muy bien de él y con ganas de ver a los dos. Con ganas de ver a los dos. Y el Colmaine y Ben, que... Medallita. Y Dalakia. Medallita. Un Dalakia. Es una buena pelea. Ya, como dije antes, los y Tauma también son muy favoritos. 1-0-2, 1-0-1, no tiene chicha. Deberían ganar por KO incluso. Y aquí, pues, tenemos la pelea más igualada en cuanto a cuotas. Y sobre el papel también diría yo que es la pelea más igualada del fin de semana. Dalakia, que está a unos 72 y Medallita, que está a dos. Están bastante igualados. Se abrió Medallita, más de Underdog, pero entró dinero y bajó. Y creo que es un auténtico peleón. Dalakia es un boxeador muy cerebral. Típico de Europa del Este. Tiene un jab peligroso. Es muy robótico. Ya digo, cerebral, es la palabra que lo define bien. No lanza demasiadas manos, pero las que lanza, lanza con sentido y suele conectar. Y es un boxeador complicado. Defensivamente es muy dotado y es muy capaz. Es un boxeador que tiene muchas cualidades top. Y veremos que puede traer medallita el costarricense, que a mí me gusta muchísimo. Tiene velocidad, tiene ritmo. Defensivamente también es bastante bueno, a pesar de ser un boxeador de tendencia ofensiva. Tiene buen juego de pies. Es el típico boxer puncher, que le llaman allá. Esquiva. Defensivamente es bueno, pero también mete mucha presión. Creo que va a ser un choque de estilos interesante. Y personalmente creo que a Dalakian le viene bastante mal el estilo de medallitas. Si hay algo que le viene mal a un boxeador cerebral, es un boxer puncher que, además de esquivar más o menos a nivel alto como tú, lo vas a tener en el pecho toda la pelea y lanzándote bastantes manos, como hace el tico. Vamos a ver si no le frena. Dalakian se mueve muy bien, se desplaza. Muy bien. Los dos. Baja. Los dos, los dos. Pero tienen dos distancias diferentes. Una vez quien ponga su distancia va a ser que se va a llevar el gato al agua, creo. Porque Dalakian trabaja más sobre esa larga distancia, selecciona más esos golpes. Tú dices, trabaja con esa izquierda puntera y cuando mete la derecha recta, mete una derecha durísima. O sea, cuando mete el uno o dos, lo mete bien duro, contundente, lo asegura, pero si lo deja trabajar más. Medallita, si hace su bose de presión, se le puede complicar. Claro que le puede complicar, pero tiene que estar todo el rato encima. Trabajándole, cambiándole niveles y trabajando y soltando golpes. Si no, si dejas trabajar Dalakian, yo creo que Dalakian... Sí, si estás a su distancia y dejándole hacer su pelea, además de que no va a ser especialmente divertida, tus opciones de ganar se van a ir esfumando poco a poco hasta que ya no haya. Pero bueno, yo confío en Medallita. Contra Sandoval demostró mucho y Sandoval es un boxeador del nivel de Dalakian, si lo mejor. Y en cuanto a récords, etc. Así que es cierto que Dalakian está 21-0 y Medallita 12-0, pero la mejor victoria de Dalakian es Ángel Moreno. Literalmente. Es que no le ha ganado ningún boxeador de más nivel. Porque ahí se puede notar. El Nika venía de bajada. El Nika, 38 años. Y yo vi la pelea hoy, de hecho, y me dio la sensación de que ya ni se acuerdan cómo se lanzaba. Y es igual que Viloria, también. A ver, lo ha pillado de bajada. Sí, la verdad es que la carrera de Dalakian, yo lo considero un campeón fabricado por la WWE. Es muy bueno, tiene muchas habilidades y podría ser campeón sin ser fabricado. Pero la realidad es que su carrera, su récord, tiene en 12 victorias, perdón, en 12 peleas, dos victorias más relevantes medallita que Dalakian en 21. Pero bueno, espero una pelea bastante igualada, muy cerebral, muy ajedrez y que gane el mejor. Que gane el mejor porque es la pelea del Finde, para mí, sobre el papel. Pues sí, la verdad es que sí, puede ser la pelea del Finde, a ver si da la sorpresa en medallita y se lleva ese título. Buen combate. Buen combate, sin duda, es lo más. Vamos ahora con el plato fuerte ya de la noche. Ahora con Beterbiev contra Yarde, que es sin duda, pues bueno, la pelea del Finde. Considero que va a ser Dalakian medallita por la igualada que es, pero la más relevante es esta, ¿no? Y al final pues tenemos un campeonazo libra por libra como Beterbiev, que tiene tres de cuatro cinturones de la división y un challenger importante como Yarde y peligroso. Es rápido, pega, técnicamente es bueno, pero bueno, le falla un poco el cardio y al final eso contra alguien como Beterbiev, pues no es la sorpresa, ¿no? Demasiado músculo, ¿no? Sí, está bastante fuerte el chaval, está fuerte, fuerte. Yo creo que, bueno, mucha gente en Twitter y tal comentan que va a ser una pelea súper desigual, que Yarde no tiene ninguna opción, que Beterbiev le va a pasar completamente por encima. Hombre, yo sí que creo que Beterbiev es muy favorito, se paga 1-12, es evidente que es el gran favorito y sería un sorpresón que no ganase, pero no lo veo, o sea, estoy en desacuerdo con esas reclamaciones. Yo creo que va a ser una pelea que a Beterbiev le va a costar bastante más que otras, como la de Joe Smith, que fue facilísima. No te estoy diciendo que Yarde sea mejor que Joe Smith, digo que por estilos y por cómo yo creo que se lo va a complicar bastante más a Beterbiev. Pero es que son estilos diferentes, son muy diferentes el estilo de Yarde al de Joe Smith. Joe Smith era un knockado más ofensivo. Se fue a la guerra y pasó lo que pasó. Yo creo que Yarde va a intentar boxear más y lo mejor que le puede pasar es cazar a Beterbiev cuanto antes y construir la pelea a partir de ese daño que le haya hecho. Exacto. Si Beterbiev está cómodo, te pasa por encima, eso está claro. Pero si hay un boxeador, sin contar a B-Ball y a los top top, que le puede complicar a Yarde, perdón, a Beterbiev y hacer que no esté cómodo del todo, ese es Yarde. Con su pegada, su velocidad y el estilo que tiene, yo creo que sí que le puede complicar bastante más las cosas de lo que la gente se espera. Sí, yo creo que sí, estoy contigo. O sea, no veo un combate tan sencillo. Sí, es verdad que veo a favorito, está claro, 18-0, la carrera amateur, Beterbiev, técnicamente superior, tal. Hay dos incógnitas ahí que me tienen un poquito primero. No lo hemos visto, pero bueno, la edad son 38. Va a llegar un momento que lo va a notar. No sé si será este combate o será más adelante. Pero en un momento lo va a notar porque la edad no va a perdonar a nadie. No, y que su estilo tampoco es que no lleve castigo en ninguna pelea. A veces él va a la guerra siempre. Exacto. Él va a la guerra, es duro, evidentemente si no hay problema con la edad y continúa y va bien hacia adelante, evidentemente sale cortar muy bien ring, es rápido, pega, pero también se cae. O sea, cuando yo lo vi, la contra cae al croche de izquierda que le conecta a Callum Johnson. La de Callum Johnson y lo ves caer. No se levantó bien. Exactamente. Se levanta y gana por KO. Pero ¿por qué es Callum Johnson? Si pasas con Yarde, no sé yo qué decirte. Claro. Yo estoy de acuerdo. No sé si es que llevo sin acertar una apuesta un mes, pero no me parecería tan locura que gane Yarde. Exacto. O sea, si en una contra, en un contragolpe, en los primeros asaltos que apuesta y está fuerte Yarde, si nos vamos más para adelante veo más problemas, pero simplemente por el cardio de Yarde, porque funciona así, porque prácticamente no tiene caos en el último asalto, porque no suele llegar, porque tiene demasiado músculo. Realmente es un auténtico monstruo, necesita oxigenar más y el ritmo de Beterbier pues va de menos a más. Entonces, si la pelea empieza ahí para asaltos, va muy mal. Pero los primeros asaltos que tiene esa explosividad y rapidez, ojo, que nos llevamos todos una sorpresa si le pillo una buena contra. No, ya no te digo de lo que hable al principio, sino incluso tumbarlo y a partir de ahí construir una pelea más conservadora, etcétera, ahorrando energía e intentando robar asaltos haciendo lo mínimo, que Beterbier no se sienta cómodo. Es lo que tienes que intentar. O sea que yo lo veo, a mí me parece personalmente muy interesante, por eso diferencia totalmente de estilo, estilo hacen pelea. Y ojo, los primeros asaltos de Yarde, si los primeros asaltos no consigue conectar con seriedad y frenar a Beterbier, sí es verdad que le va a pasar por encima. Pero es que tengo ganas de ver cuando le llegue un contragolpe de Yarde que creo que le va a llegar a alguno, a ver cómo lo asimila. Beterbier, a ver si aquello de Yarde. Desde luego hay incógnitas y preguntas a responder por Arthur antes de la pelea con B-Boll y creo que esta pelea es ideal para ellos, así que no podemos pedir más. Exacto. Después de estar vendiendo... Al campeón obligatorio de no sé qué consejo es, del WBO, si no me equivoco, es una pelea peligrosa y va a responder preguntas. No podemos pedir más. A ver qué es lo que sale. Desde luego, más que interesante, ¿no? Jorge Leira lo mandó. Más que interesante, con muchísimas ganas de verlo. ¿Tú apuestas por...? ¿Eh? Tú apuestas por, evidentemente, por Beterbier, ¿no? Hombre, yo creo que va a ganar Beterbier, pero tengo un feeling extraño y no me sorprendía que ganase a Yarde en absoluto. No sé por qué. Yo pienso igual. Estoy pensando lo mismo. Es el típico loco con estas cosas, así que... No, 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 pero es verdad. Son de estos combates que te vienen que dices, sí, sí, en teoría, a priori, todo está para... Y además, todo el mundo está de acuerdo y cuando todo el mundo está de acuerdo, siempre hay alguna sorpresa. Exacto. A lo mejor, pues no le gana, pero sí que lo tumba y luego se levanta y remonta o lo que sea, pero yo creo que algo va a pasar. No sé por qué. Llámamelo. Buen combate, buen combate. O que gane Beterbier por puntos, que la gente tampoco se lo espera. Se espera que gane por caos seguro. Pero algo así yo creo que va a pasar. O que compliquen muchísimo el combate y digan... Pues ya Beterbier no es el que... Y ya venga la unificación, que venga con B-Ball... A ver, a ver. Es lo ideal. Es lo ideal. Creo que su mejor opción... Hombre, si gana por caos sería estupendo, pero Dalakian es muy duro y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, creo que Medallita, como comentábamos antes, Dalakian es un campeón un poquito fabricado por el W.A. Medallita ha estado ahí con gente top, ha ganado bien. Le ganó a Sandoval, que estaba llamado a ser campeón del mundo ya. Y bueno, creo que su estilo le viene mal a Dalakian. La cuota es buena y para probar con cabeza, sin volverse locos y sin ir fuerte, porque ya sabemos es una cuota alta y el riesgo es muy alto. Es lo que más me gusta esta semana, que como comentamos ya anteriormente, no hay gran cosa. Así que vamos con eso. Perfecto, Enrique. Muchas gracias. Te veo la semana que viene aquí y hablamos sobre esto. Muchas gracias a ti y a toda esta gente que nos sigue siempre y nos está ahí en Twitter, en YouTube, en todos sitios. Muchas gracias a todos. Seguís por ahí, Enrique, lo veis abajo, King in Bets. Y si os gusta el vídeo, dale like, suscribíos, compartid y comentad para que podamos seguir. Aquí, realizando estos vídeos, ¿vale? Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Te veo la semana que viene. Gracias a ti, jefe. Un abrazo enorme.